Las mujeres infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana experimentan una menopausia temprana incluso antes de los 40 años de edad, lo que afecta su salud sexual y reproductiva, según un estudio de la Universidad de Toronto. La investigación, realizada a más de 200 mujeres canadienses causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tienen más probabilidades de tener menopausia a una edad promedio de 48 años, tres años antes que las mujeres en general. La menopausia se asocia con cambios en el estado de ánimo y la función sexual, una calidad de vida reducida y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y osteoporosis. Es por ello que los médicos que atienden a mujeres con VIH deben tener en cuenta el riesgo de menopausia precoz, apuntó el estudio publicado de la revista Health Day. La investigación, dirigida por la doctora Anisha Andani, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto, es la primera que determina la edad promedio de la menopausia para las pacientes con VIH y la prevalencia de la menopausia temprana y prematura, por lo que sus resultados son de vital importancia.